... Primero, felicitar a esta tremenda y maravillosa marcha que se realizó de los guardapolvos acá en San Martín de los Ángeles. Esos guardapolvos, compañeros, compañeras, esos guardapolvos que llevan la dignidad docente a cada ámbito, a la escuela, a la calle, a las aulas. Ahí está la dignidad de todos los compañeros y compañeras que hoy se expresan acá en la calle. Compañeros, compañeras, es necesario hacer un recorrido por el contexto nacional, por el contexto provincial en que se encuentra hoy la lucha de Atén. Una lucha que lleva ya dos meses, con casi 22 días, 23 días de paro. Un paro que es por la educación pública y el salario docente. Un paro que cuando decimos que es por la educación pública estamos hablando de más escuelas, estamos hablando de buenas condiciones de infraestructura, de que el mantenimiento funcione, de que lleguen las partidas, de que haya movilidad para nuestros chicos y chicas. Todo eso hablamos cuando reclamamos por la educación pública. También, compañeros y compañeras, reclamamos por el salario. Porque el salario sostiene a nuestras familias. Porque ese es el salario que nosotros queremos construir. Que nosotros queremos negociar en una mesa paritaria, libre, amplia. Un salario que no lo impongan las patronales. La patronal no nos puede venir a decir a nosotros cuánto queremos ganar, cómo debemos ganar y en qué tenemos que gastar ese salario, compañeros y compañeras. Es por eso que estamos hoy acá, en defensa de esas condiciones laborales y de ese salario que es tan importante para todos nosotros. Es en ese contexto que el gobierno en dos meses nos ha convocado a tres mesas de negociación. Una el 20 de febrero, desde el 20 de febrero hasta el 12 de abril hubo un impas, un silencio si se quiere del gobierno, donde no convocó, donde no se comunicó de ninguna manera, ni siquiera a través de su ministra en el Consejo Provincial de Educación. Nos vuelven a convocar el 12, nos vuelven a convocar el 13 de abril, casi un mes después, para ofrecernos qué, lo mismo. Primero era una actualización trimestral, pero era un acuerdo 2017. Después se nos ofrecieron dos actualizaciones trimestrales, con una mesa de negociación recién en julio o agosto. ¿Qué le decimos nosotros al gobierno? La comunidad docente, la comunidad educativa, los papás, las mamás, ¿qué necesitan? Necesitan previsibilidad, necesitan saber que tenemos un acuerdo de acá a un año. Un acuerdo donde las escuelas tengan clases, ordenadamente, por supuesto, que las clases sean regulares, donde se pueda planificar, donde la mamá y el papá sepan que el otro día el nene va a tener clases, la nena va a tener clases. Eso es lo que le pedimos al gobierno. También le pedimos una recomposición salarial por el salario perdido 2016. En el 2016, acuérdense que la inflación en Neuquén ese año llegó al 42% y la recomposición que tuvimos para ese año fue solamente de un 30%, quedando 12 puntos abajo del salario. En el 2016 recuperamos un 8% de ese salario perdido. Pero todavía nos falta recuperar un 4%. Es en ese contexto, compañeros y compañeras, donde el gobierno provincial que tiene la llave para destrabar este conflicto, no convoca. No convoca y no hace un ofrecimiento que tiene que ser superior al 15% de inflación que impone el gobierno nacional. Sabemos que la inflación es más alta, todos los días salimos a comprar, todos los días estamos en la calle, todos los días pagamos el alquiler. No es un 15% de inflación, es mucho más alta. Es ahí que los trabajadores, reunidos hace dos meses en asambleas, proponiendo acciones, marchas, permanencias, panfleteadas, intervenciones artísticas, esta gran marcha de hoy de los guardapolvos, nos estamos expresando en paz, en democracia, diciéndole a este gobierno que si no negocia con nosotros es un fracaso del gobierno. Los gobiernos tienen que poder negociar con los sectores trabajadores que conforman a toda la sociedad. Si no negocian es un fracaso para ellos. ¿Qué hacemos los docentes todos los días? Instalamos en las escuelas, a través de ustedes, a través de la organización ATEL, la agenda de la educación pública. Les contamos a los papás, a la mamá, qué está sucediendo, de qué manera sucede, cómo sucede y por qué necesitamos estar en la calle y en las aulas discutiendo todas las cuestiones de la educación pública. Es en ese contexto, compañeros y compañeras, que es un contexto más amplio, que abarca a toda la Argentina, con 11, 12 provincias que todavía no solucionan los conflictos laborales, con una Latinoamérica que avanza paso a paso hacia un neoliberalismo salvaje, que lleva en su entraña los despidos, la represión, el endeudamiento, el ajuste permanente. Es en ese contexto que hoy estamos acá, compañeras y compañeros. Es en ese contexto que seguiremos luchando, que seguiremos defendiendo la escuela pública. La seguiremos defendiendo con la dignidad de siempre, con la militancia de siempre, con la voluntad de siempre. Y la seguiremos defendiendo con la esperanza también, con esa esperanza de poder ver algún día una Argentina mejor, una Latinoamérica mejor, un mundo mejor. Para eso estamos en la escuela, para construir otros mundos. Como dijo Galeano, esos mundos donde quepan muchos mundos. En esa luz estamos, compañeros, debemos ser solidarios. Y para terminar, quiero cerrar con esto, y nos debe quedar a todos bien claro, le debe quedar a nuestros compañeros en la escuela bien clara, le debe quedar a todos los que nos escuchan bien claro. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras no reclamamos individualmente, reclamamos colectivamente defendiendo las conquistas históricas que ha tenido toda clase trabajadora en todo lugar del mundo, en la Argentina y en Latinoamérica. Es por eso, compañeros y compañeras, que estamos ahí acá, con esperanza, con militancia, con voluntad, defendiendo la dignidad docente, que es la dignidad de toda una comunidad, compañeros. Acá vamos a estar, acá vamos a seguir para decirle a este gobierno que convoque a mesa de negociación y que los docentes no tenemos precios, compañeros y compañeras. ¡Gracias!